Lo cantamos en esta tarde, aleluya, gloria a Jesús. Los aplausos a Cristo Jesús. Andan a poner de pie, a ver los jóvenes, si van a poner de pie, amados hermanos, hermanas. Un precioso tema que cano canar. Nacogbizón, taj hermanos, oscólic delante de la presencia del gran rey. Que no merecen, que acoja aplausos, que vi, jamén, que vi fuerte, gloria a Dios. Are, ananak, ni macta, obras y maravillas. Chupam la casle, mal, amados hermanos. No se ha hecho, que huile a cajóvenes. Re, samabach, tukubal. Ixtahuacán. Creo que are, que re, que tajela. Ese grito de júbilo. Ese grito de victoria. Cristo vive, Cristo vive. A ver todos los jóvenes. Ese grito de júbilo. Ese grito de victoria. Cristo, Cristo vive, Cristo vive. Dale palma, otra vez. Si el Señor te ha bendecido. Dale risa. Otra vez. Si el Señor te ha bendecido. Dale risa. Qué bonito es cantar y bendecir y exaltar el dulce nombre del Señor. Amados hermanos, un precioso tema, Kubitschkech. Yo sé que Tamalac, alma misionera. Este canto que cano cantar. Yo sé que Tamalac está alabanza, Kubitschkech. Señor, toma mi vida nueva. Antes de que desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo... No importa lo... Tú llama... Con las manos arriba... Llévame... Necesiten tus, necesiten mis ganas de vivir ¿Dónde faltan las, dónde faltan las, simplemente por no saber? Una vez más cantando el coro con las manos arriba Llévame, necesiten, necesiten mis ganas de vivir ¿Dónde faltan las esperanzas? ¿Dónde faltan las alegrías? Simplemente por no saber de ti Acompáñenme con sus palmas Eso habla al viento con gozo y con toda libertad Eso alábalo ¿Quién es el que vive? Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espera Desgaste a Dios en mí Estoy, estoy Dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Tú llámame a servir Llévame Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir ¿Dónde faltan las esperanzas? ¿Dónde faltan las alegrías? Simplemente por no saber de ti Una vez más Una vez más cantando el coro Llévame Con las manos arriba Necesiten 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 ¡Qué bonito! Dice ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Dice Dice Dile señor, que doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo tu voz de esta señor A ver con las palmas arriba, esto aplaudiendo con gozo Dile señor, que doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo tu grandeza señor Tente mis manos sin cansancio Tu historia entre mis labios y fuerza en la oración Llévame, necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir Con mi falta y la admiranza, con mi falta y la alegría Simplemente por no saber de ti Y así, en marcha iré cantando Porque iré predicando lo bello que es tu amor Señor, señor Tengo alma misionera Condúceme a la tierra Que tengas sedes y cantando el color Llevame, necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir Llevame, necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir Mis ganas de vivir Son de falta y la esperanza Son de falta y la alegría Simplemente por no saber de ti Y el santo 150 nos dice Palabras de Dios Todo ser que respire Así que adorará Gracias Señor Por tu amor a cada rey Amén Gloria a Jesús Amados hermanos, hermanas Muchas bendiciones Y que malteos chiquets La juventud Dios chiquets Quienes extender esta invitación De todo corazón Amados hermanos Así también Que van a acompañar Las alabanzas Muchas bendiciones Y ánimos Sigamos adelante En la viña del Señor Y que van a agradecer Este santo privilegio Amén Amén Que van a acompañás Amén Si O ¿Cuáles Coming